... Dirígete al oeste por Gutiérrez Zamora hacia Juan Soto. A continuación, gira a la derecha con dirección a Juan Soto. En 50 metros, gira pronunciadamente a la izquierda con dirección a Santos de Goyado. Gira pronunciadamente a la izquierda con dirección a Santos de Goyado. En 400 metros, gira a la izquierda con dirección a Jalapeños Ilustres. Soto de Goyado Gira a la izquierda con dirección a Jalapeños Ilustres. A continuación, gira a la derecha con dirección a José Má Arteaga. Gira a la derecha con dirección a José Má Arteaga. En 400 metros, gira a la izquierda con dirección a Avenida 20 de Noviembre. Gira a la derecha con dirección a José Má Arteaga. Gira a la derecha con dirección a José Má Arteaga. Con dirección a Avenida 20 de Noviembre. Continúa por Avenida 20 de Noviembre, un kilómetro y medio. A la derecha con dirección a José Má Arteaga. Má Arteaga. ¡Suscríbete al canal! 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 En 500 metros, usa el segundo carril desde la derecha para girar a la derecha hacia Juan Escutia! Usa el segundo carril desde la derecha para girar a la derecha según la escutia. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Vicente Suárez. Gira a la derecha con dirección a Vicente Suárez. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Ignacio Elizondo. Gira a la izquierda con dirección a Ignacio Elizondo. En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a calle Calzada Lucas Martín. T 6 2 2 1 1 1 2 gira a la izquierda con dirección a calle calzada lucas martín en 200 metros continúa recto continúa recto a continuación gira levemente a la derecha gira levemente a la derecha hacia avenida colegio preparatorio en 100 metros en la rotonda toma la segunda salida y continúa por avenida colegio preparatorio sal de la rotonda en avenida colegio preparatorio a continuación gira a la izquierda con dirección a victor g piña hay que marcarle por qué no